El campeonato mundial de rally es uno de los eventos más esperados por los aficionados del automovilismo. La región del Bío Bío se prepara para recibir a los mejores binomios del mundo, listos para enfrentarse en los desafiantes caminos chilenos. La velocidad, la habilidad y la estrategia se unirán en una competencia que promete dejar a todos sin aliento entre el 26 y el 29 de septiembre. Chile se prepara para recibir por tercera vez una fecha del campeonato mundial de rally y esta vez con una emocionante novedad, el Rally Village. ¿Quieres saber de qué se trata? A continuación en Más Motor te contamos todos los detalles. El Rally Village es un espacio exclusivo creado por la organización del evento, diseñado para ofrecer a los fanáticos una experiencia única y completa. En este lugar podrán disfrutar de la emocionante competencia y además acceder a diversas actividades de ocio y entretenimiento pensadas para su comodidad y diversión. El público podrá observar los autos en acción desde un punto de vista privilegiado, disfrutar de diversos sabores en los food trucks y vibrar con la música en vivo en el escenario principal. El Rally Village se ubicará en un tramo clave compartido por Lota y Bío Bío, donde la acción será doblemente emocionante. Los fanáticos podrán disfrutar de este tramo no una ni dos, sino cuatro veces durante el fin de semana. El sábado 28 y domingo 29 de septiembre los autos pasarán dos veces por día, ofreciendo una experiencia inolvidable en el corazón de la competencia. La Ruta al Village contará con accesos y salidas diferenciados del tramo de carrera. Esto permitirá a los visitantes ingresar y salir en distintos horarios, evitando aglomeraciones y facilitando la circulación. La emoción del Rally no solo estará en la ruta, porque a partir del jueves 26 de septiembre, todos los fanáticos podrán visitar el Parque de Asistencia, ubicado en las inmediaciones del Hotel MDS de Talcahuano. Ahí podrán vivir de cerca la acción, presenciando el trabajo de los equipos en primera persona. Pero eso no es todo. El Fan Zone del Rally Chile Bío Bío también estará presente al igual que en las versiones pasadas, ofreciendo concursos, regalos y shows emocionantes. El Fan달 Presidente de Talcahuano